La fruta Leopard es la fruta más cara de todo Bloss Fruit, costando unos 3.000 Robux. Y en anteriores vídeos, amigos míos, me compré la fruta Leopard permanentemente. Por lo que en este vídeo vamos a darle a tienda y en tienda abrimos, bajamos hasta el tope donde encontramos la fruta Leopard poseído. Así que la equipo ya, amigos, nos despedimos de la goma, equipamos, confirmamos y ahora sí, tenemos la fruta Leopard con 1, 2, 3, 4 y 5 habilidades, amigos, nivel máximo del 300 que consigues la fruta transformada. Te convertirías en Luchi, así que vamos a hacer eso en este vídeo, convertirnos en Luchi y sacar el máximo potencial de esta fruta. La cual muchos de vosotros me habéis dicho muchas veces que la suba y la verdad es que tengo mucho hype. Así que de primeras, antes de ir a los NPCs y tal, voy a ver si está algún boss final, el boss elefante o alguno de estos. Y si está, pues oye, estaría bastante bien, aunque tengo que tener un poco de cuidado porque fíjate, fíjate, acaban de salir dos personas que vienen por mí. Voy a ver si no me hacen nada. Uy, ¿tiene pinta de que viene a por mí? No, no tiene pinta de que viene a por mí. Ok, huye, se va, perfecto, me viene bien. Así que aquí no está el capitán elefante, mala mía. Por cierto, si escucháis un par de golpes o ruidos al fondo y tal, perdonad, es que los vecinos están metiéndole una paliza a la casa y la están reformando. Y es lo que toca. Cada like será un día que tardará menos en reformarla y menos ruido en este sitio. A ver, chicos, hemos tenido suerte porque tenemos al pirata hermoso delante de nuestras narices. El problema es que solo tenemos una habilidad, revolvedor de dedos. O sea, lo del dedo da tiral, tiene pinta. Así que, ojo, acaba de salir una fruta detectada. Voy a confiar en que lo voy a eliminar y me da tiempo. Así que a ver, ok. Esta es la primera habilidad de la Leopard. No está nada mal, la verdad. Y espero que al eliminarlo nos dé bastante nivel, la verdad. Porque si no, esto va a ser una cosa loca de lo que vamos a tardar. A ver, vamos por ahí. Pim, paum, 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 paum. Le hacemos pupa, perfecto. Madre mía, he perdido un poquito el toque de jugar a Plus Freight. Porque, bueno, estoy jugando más juegos y tal. Y me cuesta un poco, pero bueno, chicos. Ahí está. Toma. Dos mil y pico de daño. Cinco mil, ojo, eh. Porque hace como luego un dedo da tiral de fuego. Interesante, la verdad. La, perfecto. Golpeamos. Ahora bajamos y hacemos el dedo. Por ahí está, perfecto. Pero nada mal, eh. No me disgusta la primera habilidad. Siento que es bastante fácil de darla, la verdad. Si lo pillas de cerca. Y no creo que sea muy difícil. Pero bueno, amigos. Vamos a reventarlo lo antes posible. Porque si no, este vídeo va a ser algo increíblemente largo. Y cuidado porque casi me elimina ya. Y no puede ser. Fíjate. Eliminado. Increíble. Supongo que todavía me tengo que hacer bastante a lo que es la fruta. Porque soy nuevo con ella. No sé muy bien cómo funciona. Sé que es de cerca, obviamente. No es como, por ejemplo, puede ser otra fruta. Que sea la pau, que es de lejos. A ver. Hay que seguir probando frutas y mejorando. Y ahí está. Toma. Toma el dedo. El dedo de la fuerza. El dedo que hay que no meterlo por el bojete. Cuidado. Vamos a ver. Vamos a probar combos contra el pirata hermoso de mientras. Toma. Toma. Nada. Lo olvidamos. Es buena la primera habilidad. Pero lo que pasa es que solo con la habilidad lo voy a hacer mucho, eh. Es que meterse donde me acabo de meter, contra este boss, que es complicado de eliminar, con una única habilidad, es una carnicería para mí. Probablemente me va a reventar. O sea que igualmente lo estamos haciendo, ¿no? Pasa nada. Oh, Dios santo. Mira, de momento ya me ha matado varias veces. Así que voy a pasar. Sé que me vais a decir que soy bastante malo. Lo siento. Pero voy a pasar un rato, tío, de eliminar a este pesado. Y voy a centrarme en subir lo que es la fruta, tío. Porque es que si no, no vamos a hacer nada de nunca. Bueno, amigos. Pues el juego lo ha decidido así. Ha decidido que vaya por la fruta del notificador y que me quede en esta isla. La isla caramelo, cómo no. Pero bueno, aunque la fruta que me ha dado a cambio, bastante me. Así que, amigos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer desde hace un rato. Que es enfrentarnos contra cada una de estas personas. A ver, a ver, a ver, a ver la gracia, a ver la gracieta. Porque la gracieta me cuesta una lamentación más. Ahí vamos. Eliminamos a este. No, de momento no lo hemos eliminado. Tampoco veo que quememos con esta habilidad. O sea, que pensaba yo, siendo fuego, íbamos a hacer algún tipo de quemazón. Pero no. No, pero vamos a ver nuestros primeros niveles. Ojo. Nivel 25, nivel 30, 40, 50. Pata en espiral. Tenemos esa nueva habilidad desbloqueada. Así que, amigos, cómo no. Vamos a probarla otra vez. A ver, le doy a la X. Ojo. Ojo, esto va a ser... Ya sé lo que va a ser. Como un daseo de la pata. Mira. ¡Oh! Increíble, amigos. Bastante épica la segunda habilidad. Me gusta bastante. Para hacer dos habilidades que son bastante bajas en cuanto a nivel, está bastante bien. Pero vayamos a por la tercera, Asalto Posterior. Los nombres de lo que son las habilidades siempre son una auténtica cosa rarísima. Este por acá, este por acá. Vamos ahí. Os tengo que comentar que estoy acostumbrado a frutas de otro estilo y estas de aquí pues me cuestan bastante más. Igualmente, vamos a hacer todo lo posible. A ver, le doy a la X y quiero ver si le doy a todos a la vez. ¡Uh! ¡Qué épico! Ah, y aparte los tira hacia el cielo. Oye, eso mola más todavía, ¿eh? Mola más todavía. Es interesante. Es muy buena la segunda habilidad, la verdad. Creo que se pueden hacer unos combos espectaculares. Y eso que no he visto ningún tipo de combo ni me he hecho spoiler de nada. Pero tiene una pinta espectacular. Fijaros, fijaros. Aparte. Ah, no llega muy lejos, creo. Creo que la primera habilidad no tiene mucho alcance. Solo el fuego final. ¿Puede ser? A ver. Dios, qué épico, tío. Mola un montón. ¡Hala, hala, hala! A todos los niveles que hemos subido, chicos. A uno de subir al 100. Vamos. Todavía no lo subo. Es que soy lamentable hasta para eso. ¡Patada espiral! ¡Toma! Nivel 100. Ya tenemos asalto posterior. Tercera habilidad. Asalto posterior. Hace lo siguiente. Vamos a ver. Me pongo cerca de este ladrón y... ¿Ok? ¡Wow! ¡Wow! Ok. Hace lo que es el afeitado. Y después del afeitado, por lo visto... No sé. O sea, es como que hace muchos afeitados. Se va acercando, haciendo aseos invisibles. Y luego le pilla ahí. ¡Wow! 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 Está bastante interesante, la verdad. Está muy top la fruta, ¿eh? Me gusta bastante las habilidades que tiene. Son llamativas, son diferentes. Pero tenemos que ver si merece la pena o no gastarse tanto para una fruta permanente de este estilo. Toma, 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 toma. ¡Toma eso por ahí! Y para finiquitar... ¡Wow! Así, a primera vista, creo que esta fruta no es de las mejores para farmear. Está pensada, obviamente, para PvP. Y yo soy un adicto al farmeo, así que eso es un punto negativo, la verdad. Tenemos oscilación de cuerpo y solo una más es lo que nos separa de tener todas las habilidades de la Leopard de Luchi. Así que vamos a ver qué es lo que hace la habilidad oscilación de cuerpo, porque tengo bastante hype. Cuesta bastante conseguirla, así que tiene que ser algo épico. F. Fijaros, la postura no cambia mucho. Y luego visualmente hace esto. Ok, es muy, 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 muy parecida a Asalto Posterior, la verdad. Incluso diría que me gusta más Asalto Posterior, pero debo de probarla un poco más, a ver. Ok, se acerca, le golpea y luego, bueno, pues le pega una patada final. No está nada mal, ciertamente, pero espero de esta fruta que cambie mucho más cuando sea transformada. Creo que va a ser bastante más épico. Y no sé hasta qué punto va a tener la forma de gato, o sea, de leopardo literal, no de leopardo a dos patas. Así que vamos a por la última habilidad. ¡Al loro, chicos! Tenemos un combo y estamos a menos de un nivel de conseguir la habilidad de transformación. Vamos a hacer un combo solo con la Leopard, que es ZXFC. Así que sería ZX, ahí está, F, que me va a salir, Diego. Y C. Lamentable. Pero como no me gusta mucho, voy a implementarlo con garra eléctrica. Y sería más o menos Z, F, O, y para terminar esto de aquí, más o menos. Realmente el combo es como tú quieras, porque es lo que me suele pasar a mí. Pero ya está, chicos, ya tenemos la transformación. Pero antes de nada quiero eliminar a ese. Y ahora sí puedo enseñaros en esta épica piedra la última habilidad, que es la V, la de la transformación. Y la enseño en 3, 2, 1... ¡Fuego! ¡Fijaros, soy este hombre de aquí! ¡Increíble, amigos! Ahora tengo un gorro, soy mucho más fachero. ¡Oh! Esto no lo sabía. ¡Wow! ¡Puedes clicar! ¡Ostras, pero ahora para farmear es muchísimo mejor que antes! Puedes farmear, puedes clicar... ¡Oh, Dios! O sea, yo no sabía esto que se podía hacer. No sabía nada, literalmente. Pero por lo visto, teniendo esta habilidad así, es mucho mejor lo que es la Leopard. ¡Wow! Ahora sí que entiendo por qué está donde está. No sé al 100% si tiene las mismas habilidades que no transformado. Yo diría que tiene más velocidad, obviamente. Es mucho más fuerte. Y luego tenemos pata en espiral que hace... Literalmente esta es la misma. Prácticamente son las mismas habilidades, solo que siento que es mucho más fuerte que antes. Es más veloz. Y la verdad es que mola un montón. La verdad es que con la transformación da otro toque, tío. Es mucho más fuerte. ¡Wow! Y es literalmente de spammer. Ya entiendo por qué suelen decir por ahí que esta fruta es muy de spammer. Así que, amigos, ahora me gustaría hacer un PvP contra alguien que me encuentre aquí. Me da literalmente igual. Voy a usar la transformación porque la siento que es mucho más sencilla. Así que voy a salir de aquí y comienza literalmente el show. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! 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 Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Soy literalmente un spammer o eso es lo que yo creo porque estoy utilizando esto. A ver, esto por aquí. ¡Epa! Le doy. Hacemos eso. Le doy. ¡Wow! Ah, siento que esta fruta es súper fácil de utilizar, chavales. Fijaros, la dragón. Le doy al dragón. Empieza a dar vueltas. Es increíble. Ahí está. Le damos por aquí. Clicamos. Acuérdate de clicar porque si no clicas, pues obviamente nos pierde la gracia. Estoy pegándome con tres personas a la vez. Es que esto está siendo una auténtica angustia. Pero estoy intentando hacerlo lo mejor posible. Me puedo convertir en V4 a la vez. A ver. En V4 a la vez que soy... ¡Bueno, bueno, bueno! Voy a ir chetada ahora tú. Ahora sí que estoy auténtico asco. Lo sé. ¡Wow, wow, 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 wow! Yo, literalmente, van todos a por mí porque soy una leopard. Entiendo. Toma. ¡Wow, van a eliminar! ¡Toma, toma! ¡Está a punto! ¡Está a toque! ¡Vamos! He eliminado a una persona. He sido eliminado yo por el agua, tío. Increíble. ¡Qué malo! A ver, chicos. Resulta que hay otra fruta por aquí. Así que la voy a coger en modo leopard. Y así veo si se puede coger frutas en modo leopard. Fijaros, está ahí al fondo. ¿Qué fruta es? Es una fruta. Tienen unas cuantas cosas más. Voy a utilizar el combo de la Got Juman, que no me lo he aprendido todavía, pero puede que me salga más o menos. Pues bueno, empezamos un poco mal. No pasa literalmente nada porque siempre pasa lo mismo. Hay que perfeccionar las cosas. Y esto lleva un poco de tiempo, la verdad. Me reformo. Voy a empezar a hacer la cochinada máxima. La cochinada máxima. ¡Oh, wow, wow! Le he quitado muchísima vida a tú. Le he quitado un montón de vida a tú. Ok, ok, ok. Dios santo, entiendo lo del spameo con esta fruta. Es literalmente inhumano, tío. Mira, mira, mira. Clico, clico, me acerco y explota. Dios santo, lo tengo a punto de ser eliminado, ¿eh? ¿Ok? Uy, 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 ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Ahí está, un toque, un toque, un toque. ¡Pau! Ahí está eliminado. Tres de tres. Lo he eliminado dos veces antes. Y eso quiere decir que esta fruta, en cuanto a la transformación, está demasiado chetada. Y la transformación también, pero un poco menos. Así que, amigos, revienten el vídeo, like, suscríbanse si queréis que reviente a todo el mundo y consiga un montón de bounty con esta fruta transformada en leopard. Chao. 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 Chao.